Vamos a ejecutar el trámite de división de hecho en el SINAT+. Abrimos el sistema. Esperamos hasta que nos solicite el usuario y la contraseña. Ingresamos el usuario y la contraseña respectivamente. Esperamos hasta que se nos cargue toda la información del cantón. Es importante indicar que el trámite de división de hecho es un procedimiento que permitirá unir lotes que se encuentran divididos o separados por otros elementos y que estos pertenezcan a una sola escritura y estén a nombre del mismo propietario. Para identificar al predio a ejecutar la división de hecho, con las herramientas de búsqueda, ya sea por clave catastral o por propietario, realizamos su búsqueda. En este caso vamos a ejecutar la búsqueda por clave catastral. Ingresamos la clave, ejecutamos la búsqueda, seleccionamos al predio, damos zoom en la capa y cerramos la ventana de búsqueda. Una vez identificados los predios que se va a ejecutar la división de hecho, mediante las herramientas de trámite iniciamos el trámite donde se nos despliega la ventana de trámites que nos permite seleccionar el tipo de trámite, en este caso urbano. El trámite a ejecutarse es división de hecho, ingresamos la cédula del solicitante, activamos el chiglis que tiene autorización e iniciamos el trámite. Se nos despliega la ventana de documentos habilitantes, la misma que debe ser configurado por parte del GAN municipal de acuerdo a los requisitos necesarios para la ejecución de dicho trámite. En este caso no se encuentra configurado ningún documento habilitante, aceptamos y finalizamos la etapa de subida de documentos habilitantes. Continuamos con la siguiente etapa, una vez que se ha finalizado la etapa de subida de documentos podemos visualizar que se nos activan las herramientas de edición y los predios se nos ha seleccionado. Con la herramienta de edición los activamos, en las herramientas de edición utilizamos la herramienta de unir elementos seleccionados. Se nos despliega la ventana de unir elementos seleccionados, donde debemos seleccionar el predio que se mantendrá su información alfanumérica al unirse. Seleccionamos, damos clic en unir y finalizamos el trámite. Guardamos los cambios realizados, continuamos con incidencias y se ha finalizado el trámite con éxito.